Esto va dedicado a todos los que estuvisteis ahí desde el día uno Para todos mis fieles, lo hago por ti, lo hago por las vidas que presencio ¡Mejor que el silencio! Repaso mis pasos de nuevo, recuerdos de hazañas de logro Siento el hip hop como mi propio cielo Porque a pesar del celo y de las cadenas convertirme en cuentacuentos Siento que valió la pena y aún miro a mi país y lo retrato Harto a ratos de esta infama envidio vuestro anonimato Soy el mismo en sí, poderoso, luchador, valiente El hombre que siempre estuvo allí entre la gente Camino clandestino, nada ni nadie me inspira Veo mi tierra prometida más allá de la ira y de la tragedia Más allá de las sombras de odio y de furia que nos asedian Y aunque quisiera vivir mil, solo conozco esta vida De rap y palabras en estampida De rimas invencibles como el sol, de estiércol De calles que amanecen sin control, es cierto El arte ha muerto, lo mató Pandora Y ahora el club de los olvidados abre 24 horas Vida absurda que se pasa en un segundo Niño iluso, creía estar cambiando el mundo Pero que hay más profundo que el amor si es libre Y más hermoso que dar gracias a quien lo hizo posible Hoy lo hago por mis héroes que saben que nunca es tarde Lo hago para ti, por los míos, para mi madre Lo hago por mí, para que brillen mis momentos Lo hago por ti, para que sientas lo que siento Lo hago por los míos, por las vidas que presencio Lo hago porque sé que esto es mejor que el silencio Lo hago por mí, para escapar del precipicio Lo hago por ti, porque me escuchas sin prejuicios Lo hago por los míos, por las vidas que presencio Lo hago porque sé que esto es mejor que el silencio Hip Hop me dijo juega, compite, vive mientras puedas, combate al demonio camuflado en el asfalto ahí fuera, cada día es una prueba y yo sonrío, tras este escenario nervioso ante otro desafío, desde crío no pude aprender, mis dos maestros me enseñaron que se trata de ser o no ser, se trata del nivel de abrir la mente y el papel y cruzar el universo junto a él. Sigo fiel al juego del rap, partí de cero, y esclavos del destino cegados por el anhelo, yo seguí el camino del guerrero, así recito, lanzando cada escrito desde alfa al infinito, mi música es mi grito, escúchala y no bailes, ella surca el aire como un taxi driver por estas calles, donde anochece sin más, donde el tiempo escapa mientras el amor viene y va, sigo estando en el punto de mira de esos chacales, toda una vida escupiendo efectos vocales, aún tengo una vida por delante de instantes triunfales. Mi vida, basado en hechos reales, y aunque ahora me despido, seguiré haciendo más textos, nuevos manifiestos, discos y directos, demasiado obsesionado para estar al margen, lo hago para ti, por los míos, para mi ángel. Un día mis palabras osaron romper el silencio, fue por la necesidad de exponer mi verdad. Lo hago por mí, para que brillen mis momentos, lo hago por ti, para que sientas lo que siento, lo hago por los míos, por las vidas que presencio, lo hago porque sé que esto es mejor que el silencio, lo hago por mí, para escapar del precipicio, lo hago por ti, porque me escuchas sin prejuicios, lo hago por los míos, por las vidas que presencio, lo hago porque sé que esto es mejor que el silencio. Lo hago por mí para que brillen mis momentos, lo hago por ti para que sientas lo que siento Lo hago por los míos, por las vidas que presencio, lo hago porque sé que esto es mejor que el silencio Lo hago por mí para escapar del precipicio, lo hago por ti porque me escuchas sin prejuicios Lo hago por los míos, por las vidas que presencio, lo hago porque sé que esto es mejor que el silencio